Ya va a empezar, hoy vamos a disfrutar, lo bello de la amistad, haciendo ruido en los salones, la secu va a comenzar, hoy vamos a celebrar, lo bello de la amistad, piense en calificaciones, piense en calificaciones. Y es así como hemos tocado el tema de hoy, si estás interesado en el tema, consúltalo con tus profesores y discútenlo con tus compañeros. Gracias por tu atención. ¿Y bien? ¿Qué les pareció el video? Sí, muy interesante, pero no lo vi en 3D, yo me acuerdo que usted dijo que lo íbamos a ver en 3D. Muncher, yo dije que íbamos a ver la primera parte de 3D, no que íbamos a ver la primera parte en 3D. Pero el tema era en sí mismo muy interesante, maestro. Eso sí, sí, se trata de bullying, o maltrato escolar. Sí, creo que gracias al video vimos que el maltrato escolar es un tema muy actual, que debemos conocer mejor. Pues ojalá algunos compañeros aprendieran más de este tema. Así es, y de quien más me interesa la opinión en esta ocasión es de alguien en especial. ¿Qué te pareció, Roque? ¿Te gustó el video, Roque? ¡Roque despierta! ¡Es un viento! ¡Está agotando! ¡Eso! ¿Qué, qué, qué pasa? Nada. ¿Te quedaste dormido y no viste el video? No, ¿era sobre los hombres más fuertes? No, hablaba sobre el abuso escolar y es un tema que debes conocerlo. Hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Por qué si soy de tercero me traen con estos enanos a ver un video para enanos? Pues resulta que estos enanos... Digo, ¿estos jóvenes son víctimas de tu... Ahí luego me platica a mí, mis magos. Ahorita tengo que ir a quitarle y... Digo, a pedirle un desayuno a mis compañeros. Permiso. Amorita. Aguai. ¡Quítate, sorbos! ¡Estas! Roque no aprende ni volviendo a nacer. No soportó ver esta injusticia. Tiene que haber alguna solución. ¿Y qué podemos hacer? La única a la que Roque no molesta es a Jenny. Y solo porque es la hija del director. ¿O será porque los dos están igual de tarados? No, si fuera por eso tampoco molestaría a Monche. ¿Y por qué no le pedimos al director que nos adopte a todos, eh? ¿Sí? Es un simple trámite legal, ¿no? Yo creo que si nos unimos podemos enfrentar a Roque. Somos mayoría. Ni modo que ustedes tres no puedan contra él. Ay, ya déjalo. Además, hace mucho que Roque no me pone los calzones en la cabeza. Sí, hace mucho que no me avienta bebidas en los partidos. Sí, hace mucho que no me quita mi salvavidas. ¿Sí? Uno nunca sabe qué tanto pueda llover. Si no, pregúntenle a Noé. De hecho, Roque no es tan molesto. Quita tener. Adri, ¿qué crees que necesitamos hacer para detener ese buscapleitos? Aquí estoy, Beto. Ah, sí. Tengo un plan, pero vamos a necesitar ayuda. ¿Esta es tu idea de ayudar? ¿Qué? Solo porque los veas desnutridos y debiluchos no significa que no nos puedan ayudar. Se te olvidó mencionar la cara de menso. Entonces, ¿yo también puedo ayudar? Muy bien, continuemos. Ángel, tú vas a ser el encargado de atraer al sujeto. Lo tienes que citar aquí en este salón con cualquier pretexto. Este eres tú. A veces no se parece nada a ti. Coco, tú y tus amigos se van a encargar de la operación. Mientras Clara vigila que no hay espías. Beto, tú estás con Ángel. Ok. ¿Y yo qué hago? Tú vas a ser el encargado de... guardar silencio. Bueno, sabía que tenía una gran misión en la vida. Guardar silencio. Llámenla. Llámenla. Me vi. Perfecto. Que la fuerza los acompañe. Perdón. Siempre había querido decir eso. Estamos listos, cambio. El sujeto se dirige al salón. Quedé de encontrarme con él aquí. Cambio. Blanco detectado, cambio. Espera un señal, cambio. Sigan el plan, cambio. ¿Cómo? ¿El plan cambió? Cambio. ¿Cuál es el cambio? Cambio. No hay ningún cambio. Cambio. Dando silencio. Cambio. Cambio. Código verde, código verde. ¿Qué? Y esto de los walkie-talkies fue una mala idea. Yo no fui, se lo juro. Aunque tengo que reconocer que fue muy bueno. No, no. En serio, yo no tuve nada que ver. Ay, sí, por favor, muchachito. No nací ayer. No, bueno. Eso sí me queda muy claro, ¿eh? Muy claro. Espero que a tus papás les parezca igual de gracioso cuando se enteren que estás suspendido. ¿Suspendido? Sí. ¿Como en el espacio? Ay, no. Peor aún. Estás expulsado hasta nuevo aviso. Te estamos vigilando. ¿Dino alguien? ¿Los marcianos? ¿Ya? No. ¿Somos el escuadrón... ¿La cuache? ¡Horali! ¡Horali! ¿Quién iba a decir que tu plan iba a funcionar? Bueno, no lo hubiera podido lograr sin la ayuda de todos ustedes. En especial de Coco y sus amigos. Sí. Salud. 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 ¿No sienten a la escuela más tranquila desde que Roque se fue? Ay, sí. Por fin se acabaron los zapes y las patadas. Sí, dímelo a mí. Sí. Ya puedo traer mi lunch sin miedo a que me lo roben. Yo por fin puedo usar mis calzones con dibujos de abejitas sin que nadie se burle de mí. ¡Salud! ¿Qué? Están de mi hermanito. Y me dan muy buena suerte. ¿Qué onda? ¿Por qué esa cara? Algo no está bien, Adri. Y no es precisamente el perfume barato de Clara. ¡Qué carita! ¿Te quedaste dormida en tu cama de bronceado? No es gracioso, Adri. Es importante que escuches esto. Todo empezó ayer en la mañana. Estaba cuidando mi belleza, como todos los días, hasta que descubrí unas manchas en mi cara. Intenté guardar la compostura. Así que me puse a examinar cada uno de mis productos finísimos de vejez. Hasta que descubrí un envase con un líquido horrible. ¿Habrá sido baba? Yo siempre guardo baba en un frasquito. Sí, uno nunca sabe cuándo se puede a necesitar saliva extra. O sea, neta que por más que trato de pensar, no logro entender quién quiere hacerme daño. ¿Y por qué no checas en tu libreta de archienemigos más odiados? También. Focus. O sea, esto es sobrar de una mente criminal, no de cualquier pelagato. Ay, perdón, chicos. No los quise ofender. Bueno, no, la verdad sí quise. ¿No habrá sido el espíritu de Rocky? Monchi, Rocky no está muerto. Está en su casa, suspendido. Ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿No habrá sido Rocky invisible? Jenny tiene razón. A mí también me han pasado cosas. Todos mis cuadernos están rayoneados, mi locker está desordenado, y mis salchichas para el lunch desaparecieron. Bueno, de las salchichas fui yo. Es que no había desayunado. Ahora que lo dices, ya van dos veces que salgo de mi partido y mi ropa limpia no está en mi mochila. ¿Y qué dicen de lo que pasó en la clase de gimnasia? Había ratones por todos lados. A lo mejor querían hacer ejercicio. Todo esto está muy raro. Es una misión para el escuadrón Tlacuache. No creo que te hagan mucho caso. ¿Por qué lo dices? ¿Qué es el caos? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ay, no entiendo. ¿Por qué están haciendo todo eso? Muy simple, es la teoría del caos ¡Claro! La teoría del caos ¿Cuál es la teoría del caos? Dice que todo sistema dinámico depende de las condiciones iniciales Esto significa que cuando Roque se fue de la escuela, el orden que había se alcanza